Bienvenida a MGD Makeup. En este vídeo voy a enseñarte cómo maquillar los ojos ahumados. Yo he elegido el color negro porque le da más dramatismo a la mirada, pero puedes realizarlo con el color que más te guste. Este maquillaje es un clásico que nunca pasa de moda y es más sencillo de lo que parece. Espero que te guste, lo practiques y te atrevas a lucirlo alguna noche. ¿Nos maquillamos? Para empezar utiliza un corrector en tono amarillo para corregir todo el contorno del ojo y para ello utiliza un pincel plano de pelo sintético. El tono amarillo cubrirá toda la oscuridad del contorno del ojo. Procura extenderlo por todo el párpado hasta la ceja de forma uniforme. Aplícalo también por la parte inferior. Sobre todo la zona que está más cerca del lagrimal que es la que más tiende a oscurecer. Para continuar necesitarás una sombra muy negra y un eyeliner en crema negro. Para aplicártelo utiliza un pincel sintético de corte biselado. Debes marcarte la altura y en el hueso la profundidad. Esta zona es la que deberás respetar para maquillar el ahumado, para después poder difuminar. Con un pincel sintético más grande que el anterior y con el eyeliner en crema negro que hemos utilizado anteriormente, rellenamos todo el párpado móvil respetando la zona que hemos marcado con el pincel biselado. Debes extender bien el producto para que quede lo más uniforme posible. Este paso es imprescindible a la hora de maquillar un ojo ahumado porque nos sirve de base para que aguante más la sombra que vamos a aplicar después e intensifica muchísimo el negro. Ahora debemos difuminar con un pincel de pelo natural ancho. Con pequeños movimientos circulares vamos extendiendo el producto para evitar que queden cortes. Utiliza un lápiz negro con la punta blanda para maquillar el ojo por dentro. Para el ojo ahumado debes marcarlo mucho. Debes perfilar tanto en la parte inferior como en la superior. Si lo haces de la forma que ves, te resultará muy sencillo. Ahora para maquillar el ojo exteriormente, para definirlo, debes utilizar un lápiz negro más duro, más duro, para evitar que se mueva. Define el ojo bordeando toda la pestaña realizando un perfilado bastante ancho. Debe llegar hasta el lagrimal para darle más dramaturgo. Con la misma sombra negra de antes y con un pincel ancho y de pelo natural maquilla todo el párpado móvil igual que hiciste cuando aplicaste la crema. El eyeliner en crema negro Como ves, va ganando en intensidad y la crema servirá para fijar el maquillaje. Debe quedar lo más uniforme posible y cubrir bien todos los huecos. Con un lápiz negro para perfilar el exterior como hemos hecho en la parte superior del ojo vamos perfilando también la parte inferior. Lo hacemos a pequeños toques para después difuminar. Con el pincel biselado de pelo sintético difuminamos el lápiz aplicado. De esta forma vamos dando ese efecto ahumado al maquillaje. Para fijarlo, con el mismo pincel aplica un poco de sombra. De esta forma le daremos aún más efecto ahumado y evitarás que se mueva con el paso de las olas. Con el pincel ancho de pelo natural que utilizaste anteriormente debes difuminar ahora la sombra en polvo al igual que hiciste con la crema. De esta forma le darás más efecto ahumado y evitarás que queden cortes. Difumina con un pincel más pequeño también la parte inferior. Ahora con una sombra clara y luminosa utilizando un pincel de pelo natural pequeño marca el punto de luz de debajo de la ceja y aprovecha para difuminar con la sombra negra. Se trata de que integres los dos colores y que quede lo más difuminado posible. Con una máscara de pestañas ultra black con un cepillo grueso para dar un efecto de volumen y rizar bastante la pestaña maquilla tanto las superiores como las inferiores. Necesitarás un corrector como siempre hemos utilizado en todos los maquillajes aunque en este caso lo aplicamos al final para que quede lo más limpio posible ya que sabes que la sombra negra tiende a caer un poquito en la zona inferior del ojo. Aplícalo con un pincel sintético y plano teniendo mucho cuidado de difuminar y no invadir la zona maquillada en negro. Ahora ha llegado el momento de aplicar la base de maquillaje. Como sabes debe ser natural del tono más parecido al de tu piel. Aplícala con un pincel para base de maquillaje sintético. Debes cubrir toda la imperfección de la piel para que quede lo más uniforme y luminosa posible. Ahora con una brocha para colorete marca con un colorete un poco más subido un tono bronce la zona de debajo del hueso para marcar el pómulo y con un tono rosado y con un tono rosado la parte superior con una brocha más pequeña para darle frescura al maquillaje. No olvides difuminar siempre el colorete con un pincel en forma de abanico. Yo he elegido este tono de labios para maquillarme. Es un tono verde muy natural ya que los ojos están muy marcados y quedaría demasiado recargado utilizar un tono más llamativo. Si quieres aportar volumen a tus labios con un gloss natural maquilla sobre la barra de labios anteriormente utilizada maquillando sobre todo la parte central del labio. Como ves este es el resultado final. Es un maquillaje de ojos atrevido pero muy favorecedor con el que puedes sacar mucho partido a tus ojos. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado este tutorial no olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!